Ahí está la puerta, esto es un adiós vale ahora sí creo que la noche va a ser distinta a las anteriores Ese Bonnie ahí todo destrozado Le brilla el ojo Puse W para usar la linterna en la oficina y esa shift para la linterna en las cámaras Ok, la máscara, hombre Vale, ahí, ahí ¿Y qué hay que hacer acá? ¿Cerrar? Espera Pero el juego no te dice que tienes que hacer ¿Qué fue eso? Nadie, 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 nadie Los lados ¿Qué es esto? ¿Qué debo hacer con esto? ¿Qué debo hacer con esto? No sé qué hacer con esto, se ha aparecido de la nada Tú sabes que tú no puedes estar aquí No hagas esto más difícil Más de lo que debe ser Ten cuidado con Mangle Está arriba, ¿no? Oh, Mangle Se había pasado por alto ella Oh Ok No podemos hacer nada, simplemente como observar esto 2AM 100% Y se escucha el sonido de Mangle, madre mía Pero con Mangle en FNAF 2 había que colocarse la máscara Mangle Mangle va a... Ventilación Al frente de ti El fantasma va a intentar romper las cámaras Mantén la linterna en ella Ahí está Se supone que es ese, ¿no? ¿Qué era eso? Esto es esta locura Mangle Vale, es lo mismo Me ha matado Madre mía Me escondo Tiene el... El mismo final que el FNAF 2 De 5AM6AM Lo hemos logrado Ya puedo respirar Ahora, ¿qué va a ocurrir? Déjame entrar Oh ¿A mi vida y a mi corazón? Que sonríe Oh, mini Oh ¿Es Mangle? ¿Qué es esto? Son manos Juniors Juniors Pizza Time Estamos en el sótano ¿Qué es eso? Ah, ¿están los animatrónicos rotos? ¿O es un Withered Bonnie? ¿Uuuh? Como el trailer de FNAF 2 Esto está muy bien Me está gustando Me está gustando Me está gustando mucho A ver W, A y D Para usar la flashlight Shift para flashlight In the cameras What? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Ah, wind up Ah, es un FNAF 2 Uy, me tengo que poner la máscara Sí Hola ¿Qué pasa con este señor? No Voy a morir Voy a morir Me voy a asustar el papel Tengo que nombrar a Foxxon ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Uy, estoy tenso Estoy nervioso ¿Qué pasó? Beware the mangle Don't be more difficult than what to be You know you can't be here ¿Qué pasa? Con video real control ¿Están viniendo? ¿Me voy a morir? ¿Están viniendo para acá? No me la contéis Tengo que nombrar a Foxy yo ¿Voy a morir? Están viniendo todos Estaba Foxy en el coso Yo no sé si estoy muriendo Estaba Foxy en el pasillo Creo que no igual, eh Creo que no Porque no me va a bajar la batería Están viniendo pape Todo, Balloon Baby ¿Qué es eso? Un endosqueleto Otra parte de endosqueleto No lo hagas más difícil De lo que es Sabés que no podés estar acá No sé qué pasa No sé qué activé ¿Esto es como una cinemática? Sabés que no podés estar acá No lo hagas más difícil De lo que es 100% de Mangle ¿Eso es que voy a morir? ¿Voy a morir? Oh, oh Engage ¿Cómo armar? Mejor el evento En la hallway En front of you Ok Le tengo que dar ¿No? Le tengo que dar a Mangle Por las cámaras ¿Eso es el fantasma? No Wow 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 No ¿Qué me mató? WTF No tengo ni idea De lo que tengo que hacer ¿Eh? A esta hora 6 menos 5 Vuelve ¿Qué pasó? Las 6 de la mañana No sé qué pasó No sé si se supone Que tenía que hacer eso O me lo pasé de suerte Nada más Porque no me mató a nadie Brutal Eh, no 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 ¿Qué es esto? Déjame entrar Pero WTF ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esperen Déjame PIXO TIME Ok Ok, creo que es el Mangle Presiona WSD Para alumbrar Usa espacio Para ponerte la máscara Mantente seguro La music box Make sure The music box Ok, ¿cómo la hago? Ok, cuando hay algo muy cerca Puta madre ¿Qué ha pasado, huevón? ¿Cómo? 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 Es como un FNAF 2 Pero remasterizado La música, la música, la música, la música, la música ¿Qué? Se pudo, creo Se pudo El Mangle se pudo Se viene el Mangle 100% Creo que ahí lo tengo que alumbrar también Ya entendí 100% Engaje Ok, ahora la vaina Ya no hay música Eso es bueno Y ahora, mano Parece que me están exorcizando Ay, ¿qué es eso, huevón? Mira eso Déjame compasión un rato Déjame compasión un rato ¿Qué es eso? ¿Qué chucha quieres tú, niño de miércoles? No Mira este Stalker de miércoles Me, 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 me Está en blanco y negro, men ¿Qué pasó? ¿Qué chucha ha pasado, huevón? Ya estoy teniendo miedo ya No tengo cámaras No tengo batería Ya me valió Mi potito, huevón No No ¿Qué chucha? Veo un ojo ahí delante No 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 No, señor No, señor Volvió a salir En blanco y negro, ¿eh? Chucha, huevón ¿Qué pasó ahí? Tengo que ver al frente también ahora, ¿eh? Tengo un tirillo, no 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 Bien, concha tu máquina Ah, ok, ok Esta no me chupa solo Ok, entremos Plap Uy Un montón de manos Dibujos Ajá Me pregunto Uy, no, Bonnie Ya lo destruyeron Y está vivo Ah, ok A eso se refiere con Almas corruptas Al final ellos Ay, ¿qué es este lugar? ¿Por qué veo una cara aquí en el televisor? Ok, dice Usa AWSD para las luces ¿Ese ruido? Ay, ay Ah, ok Las luces Ay, valiendo queso ¿Y esto? ¿Quién está ahí? Vi alguien ahí Vi alguien ahí Espacio para Ay, la máscara Ah, soy Bonnie Ok, está bien Holding ¿Para qué es la música? Prepara el culo No sé Ok, veo cámaras Ay, no No sé No sé No sé qué hacer aquí Valiendo queso Uy, uy, uy Casi pierdo Casi pierdo Ya superé mi récord Y casi pierdo ¿Y esto? ¿Y esto? Vive Mango Eh, tú sabes Que no puedes estar aquí Cuidado con Mango No Hagas esto más Dificulta No, no Hagas esto más difícil De lo que tiene que ser Ok Ay, valiendo queso Todos los madafakas Están yendo con Mango Valiendo queso La verdad La verdad no sé Cómo logré llegar Hasta este punto La verdad Pero está bien ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos es todo eso? ¿Salchichas? ¿Un caliz? ¿Un brazo? Brazos Ok Esto no lo puedo ¿Cómo se dice? Quita Entendible No Sigo diciendo No sé cómo lo habré hecho Oh 100% Se viene el jefe Ay, lo peor de todo Es que sé que si pierdo Voy a tener que repetir Todo esto Pero está bien No importa Ya me estoy acostumbrando Por Oh Ok ¿Aló? Ah, ok, ok Ya no hay máscara Ok, ok No sé qué está pasando Pero está bien Eh Yuhu ¿Qué dice? Máscara, máscara, máscara Máscara, máscara Quiero pensar, ¿no? Uy No sé qué es esa cosa Pero está bien Dijo algo de que Debo que Buscar aquí ¿Dónde está la Madafaka? Y ahuyentarla Ay, Dios Uy Ok Qué bueno que Aléjate, niña Aléjate Aléjate Uy El pequeño El pequeño El pequeño El pequeño El pequeño El pequeño Hasta qué hora Será esto Hasta qué hora Será esto El fantasma ¿Ya? Ay 6 AM Lo logré No sé cómo lo hice No sé si lo estaba Haciendo bien Pero Lo logré Y ahorita Un nivel extra Lo logré ¡Sí! Sí, alegría Lo logré ¡Sí! ¿Y esa cosa? Ay, pensé que era un melón Es la niña Déjame entrar Let me in Sonrió Nice Pizza time Pizza time No Es que esta es otra cosa No Ok, gente Indícale Es con máscara Oh FNAF 2 ¿Dónde estoy? Ah, no Ya perdí El puppet Sí, es el FNAF 2 Gente Adiós Está bien A ver, me hubiera gustado Jugar otra noche más Así más potente Con el estilo de juego Que hemos tenido antes Pero mira Me han puesto otro nuevo Esa canción Esta canción no da tanto Con este juego La verdad ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago acá, loco? ¿Qué? Ahora no puedes estar aquí Cuidado con Mangle Es que no puedo hacer nada acá Uh, acá está Mangle Esa miniatura Vamos, Freddy Chiquito, ayúdame O sea, sí me puedo mover Pero no puedo quitar esto 100% Uy, el Mangle Ves, loco Ponte la máscara Nomás llegó Mangle Oh, no Jajaja Ella da bien Con la canción En este sonido Mangle Mangle está acá Cuidado con su Old Tail Watch out for the Old Tail Lo usará Para llegar a tu oficina Por los ventiladores Oh, no ¿Ese era Mangle? A ver, aquí estaba leyendo Las instrucciones Ese era un búho, ¿no? Claro Old Claro, es búho 4 de la mañana A los ventiladores Ni siquiera voy a abrirlos Ojo Ahí está Lo boté, lo boté, lo boté 5 4 3 2 1 Let's go Gente, ganamos Y sin ayuda de nadie Porque ya sabía Todo lo que me dijo Fernanfloo Ahí está Esta es la niña del aro Loco, ¿no? A ver, no estaba tan complicado Es más como simplemente estar atento De hecho, lo más complicado Ha sido lo anterior A la noche 4 y 5 Pero es focus, focus Y yo estuve focus Brutalmente, así que Loco, ¿no? 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 Gracias por ver el video.